Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un chorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes. Llevó a sus hijos a la escuela, pensó en la dieta que se comía. Midió el dinero, compró verduras, al polo gris de su economía. Formó a la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían. Cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada. Le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las caras, salió al espejo, miró las canas. Juntó las cosas del cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer. La casa entera tiene otro verde, de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina. Le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, cayó vestidos y pantalones. Miró la ropa, tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega. Todos los días se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se me escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. No se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Cusó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas en formación, toda la raza en su cantón se las arregla con el trajín. Siempre mujeres, cumpliendo oficios, que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras. Ser enfermeras y lavanderas, también me esperas y educadoras. Muy diligentes, afanadoras, a sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo para que puedan checar las listas. Se daba cuenta de sus afanes y de los fines sabios. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se fue derecho, para su nido, siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto, dejó suicidio, tenía el momento para descansar. Se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sombra, para quejarse no abrió la boca. Se rieron juntos y platicaron, se habló de niños y de dinero. De las vecinas, el dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastes, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales. Como aire que entra por la ranura, los dos jugaron con su ternura. Le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus mares. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va, se va compañera Como la mugre de la madera Se va la vida Se va el agujero Como la mugre de la madera Se va, se va, se va la mugre Como la mugre de la madera Se va la vida, vida Se va la vida, vida